¡Suscríbete! 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 Mi amor, mi amor, mi amor... Mi amor, mi amor... Mi amor, que estás haciendo un poco la sola. Mi amor, que estás ahí... Los bebés con hueso que tienes que estar en Jesús... Si, te asesino, te asesino... ¡Oh, vida...! Yo, te tolgo... Tú te ofreci... ri apresenta Mi amor, mi amor... Me voy a ir a la mano, te voy a ir a la mano. Ven, ven, ven! La cámara te da la tienda, me voy a ir. ¿Vale? ¿Que te va? ¿Telefone? ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, cuando nos vemos aquí, nos vemos en el caer. Gracias por ver el video. si nació de la persona que es una persona que lo haga, es muy importante para eso. Así que ya tenemos que... que la gente es el llamado y que lo hagan el hábando, la eficacia, la solución es una solución. Ahora estará seleccionando la solución. Se sauken... Si no es más difícil, el gobierno tiene que estarle seleccionando. Pero sí, hay que tener en cuenta de que haya una planificación social. y nos vemos en el próximo video Soutenien biso, pwete o enjeu eke eliboso. Eko yko zala mokoyan 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 na fami na yopetra omsusu, kuzini na yop, kuzena yop. Tone deko mwosongolo aboti salibanda, to abota, ajo mwana na asundo laye. Pwete te mwana na kwiko se retuve fami bana o ytozo songa. To sungin deko nayo, to yopo sungin deko nayo, indirectement. Menge na kanal na biso. To anaposavoma, bo sunga biso en deko. Bokanga mwote mate, sunga biso, naboji o yo zanango. Kuzena kaka tenen lubayne bandel, okomwa na ba milion, po fonga mwote mwa o sunga batou. Yopo mwoto gwa landango, ebe na mwoto aza kana bo zwi, an na mwa posibita ko yko sunga. Tinde laye videu oto sengi na bino, pardovoma, nabo ni gata tanzambe bo sunga biso. Yopo mwoto aza kana bo zwi na yo, tam se oza pe responsablamo kake pa. Oza naba facilite ko yko sa na ete, to kende, to kouta antreko tsa papie, ba sunga biso e oza malam. Bo sunga biso financiyama, paske to wana posa, ya finansi na bino, po te to zwi loko oyo, to tindango na kongo. Pe te to zwi e bele, eza na ou na katya kav, to nakela na biso. Se ke kome bele, 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 visi ya to koutse ango, eko zalate. Yoko to sengi na bino, ba mide shigo produksyon, ba to bo landak abiso, ba to bo sabonana shigo produksyon. Nye bete nzambé aso so sabino li loba oyo. Kou kanga motemate na en fran na yo, na defran na yo. Pou anite sa euro, des sa euro, trois sa euro, mille euro pe. Poukwa pa va deux mi, cinq mil euro, na bato bazana bo zwi. Moutou aza, eza batou miso soun deko. Anam bongo, aza po sa ko sunga, aza batena ko sunga banani. Eske se ki na pese ko koma, na si rayon deko langa, sunga biso bloko yko. Kou mi, adres na biso eza li, eza nan tsele. Adres na biso la komi nan tsele. Kou yoko leka, ozyo a kontak, ba kou koudone. O kepe ko rande ba vizite, e pa ya ba na wana. Eza, fondasyon, o te o sunga voma, na moutema moko. Me sunga biso, tike te loba o nzambé, aso so li sa yo li susu. Tike te loba o yo esim ba moutema na yo, o fong la moutema pwete o sunga biso. Na pese bino no samosabona en shiko production, ba moutema te bele. Na pese bino nyo so bo za ponak o sunga biso, ba moutema te bele. Mama Pamela na Amérique, na bose no te mama pa, ba moutema te bele. Bisika onin e zo ami bino. Na bose no te mama eme en lengi, ba moutema te bele. Na bose no te fre emchi, yen da sinbagi kameramoko na lelo. Na bose no te fre en shiko, na bose no te ser melchi. Na pese bino a moutema te bele, bisika onin e zo ami bino. Na les aminyons, yen da shiko production, tout a tendance branché, tout a tendance soudi, soude. Na ebete, to roussam sou baka ma lamou. Na ebete, nzambazo bonk sa maka ma lamou esika. O ebiso to roussam la, na katse ekipoum be shiko production. To pese bino ton nga abiso, ba moutema te bele. Sunga biso, enrona yo, eza kou basa pouete ba o fele, ba lia ata lipam. A dje soa la gloire, nzambazo abate la bino, to kote yen da bino li sou sou, na ba evenemen mis sou sou. To kote yen da bino, na ba action mis sou to roussala, to kote yen da bino, na onyos to roussala. So ki bo pese biso mou ango deja, to ko zan late ko sa sou video, po la ko remexe, ba nende go obo pese a biso, pe te bilo koto anango eke na kongo. Nzambazo anabino, a dje soa la gloire, nzambazo bi, to kote yen da bino, na ba evenemen koya. Wana, bye, bye. Kosabone na yo, eza kou basa enfran pou ba o fele, ba lia ata lipam. Na kota makilo kola mwana nyoso, na kola kipelo kola mwana nyoso, Kasi maladezwa kesikana zoto nama, kasi minyo kwetu nisa kipomo yi nama. Kose po zan teba, yeba yo za nani, pre tozana veni nini, awa, na kumini nini? Awa tozana, tozana masina, na balabala tuana, na karche trua. Ok, bandeko moza wana, bozola nabiso, o ayebi masina bie, ayebi akompone bisikanini, o tozali. Mama, siko yo fondasyon ya papa shiko, ba yeko pese a bakaye, ba yeko pese a babiki. Olobini ni pona bango? Na olobini na fondasyon ya papa shiko, e suko kaka nabakaye te, e kontinue. Baga mfonsei papa shiko, na oya kokontribie, na di erona ye, na ve erona ye, na trante erona ye, Pona akoba, kosunga, po biso kongo pasye leki, matembele butu mwoyi, Toto kisaka yako tokisaka, zanga ta epizi nakati, zanga toche mafuta pamba. Bongo tozwi mwutoa yeko sunga biso mwoyi. Mwana biso kongo a yeko sunga, biso ayo aswidi kanisi. Bongo bateo bazo sunga yekuna, batombo la ye, asunga bana. Bapapa misale zate, biso ba mama mimbongwe zate. Talabana nde bavandi na asena mabele, kolata ya malonge zate. Bongo sunga, esu kakakana bakaye na babikite, bongo sunga papa shiko, akende li boso, Atombo la bano yo, bano bakola batanga pe malamu, po basunga biso ba mama balongo la bisona bapase. Mama, siko yonengue, yonobike bapase za awa na kongo, soki bakaye oe yakite na bikini. Ngeko zalape, ka mwusu u difikiliteke bana misupa kene baklasi. Elingake zala makazi, poto neti ngayi, nazwagi na ngali kanisiteke ye. Bana bako zoata kae bako zoata biki. Pona elokuwe zate, papa musale zate, nga mwungwe zate. Metomoni mwana na biso, papashiko ayeko sunga biso, ayeko sunga bana na bakaye na babiki. Yangona sengi, antukape na njamba kitisama wana yekuna na bato bazo sunga papashiko. Obazo tombola ye, basunga ye na misolo. Aya utangi sabana o bako mwabato minene, na sima papashiko nde, njamba kopambola bino nyoso. Salina, aveni nini, esika nini, loba makasi nde kwa o filme, ayo kayo. Ato, zana veni tuwa na ali meosave tuwa. To sepe na papana biso shiko ndenge a ye, asepeli si bana. Bana baza ye, kina likaniseko, njamba kayaete, akabeli bango, babiki, kina bakaye. Njamba pambo la ye, abagise mikoro. Mbara sima lisusu wako ya, aka nisa lisusu kosae la bango, kukabe la bango, kota nisa bango. Siko ye mama, na ni makamunyo solobi, okokiko pete sape, ekipu mwabashiko produksyon ide, bako yoko sa lisusu nini ambala, mapapa bakayena babiki. Do, na pesi bango makansikage na mbara sima. Soye kiko sungabana ba ofele, misolo israeli, akotangi sa bango, bako yoko sae la bango. Merci mama, nisam bepa. Meto pitalet koma kirokola meto nama, opération santo. Mbara sima. 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 No, no, no. el mundo en el Congreso de la Iglesia. y ahora vamos a poner papá ok adiós sois la gloria en el barco me llamo la vino pero la rosa no yo no sé si su mamá por todo su mamá no yo sabón en la chico production y vos sabes o bien macas la chico police neta no sobre acá no sobre